bienvenidos al primer contacto bienvenidos ángel brechers un juego de plataformas clásico muy clásico de hecho bastante sencillo en mecánicas y el cual ha salido recientemente y vamos a darle un vistacillo a ver qué tal está vamos con ello a ver aquí he tenido que quitar la música porque sonaba demasiado fuerte así que como estoy grabando desde la propia playstation 4 pues no se me escuchaba bien la voz tenemos tres personajes a elegir que es el caballero la maga está y el asesino vamos a dejar por defecto en cada hielo vamos a dejar todo por defecto y vamos a ver cómo es este gil brechers aquí vemos que tenemos bueno en las especialidades por ejemplo 150 más de daño con la espada y tal del rango y demás y aquí y si veis pues nos cambia los atributos no puedo seleccionar este último no parece que sólo me deja esos dos voy a dejar este que venía también por defecto y no me parece mal lo que tiene y vamos a darle a siguiente distrito 1 tutorial y bueno como veis tiene bastantes nivel y yo creo que el juego cuenta con con 50 niveles en total aquí no se explica un poco la historia que no es muy relevante para este tipo de juego y bueno nos movemos con con la cruceta con el stick soy a gusto personal de cada uno círculo para saltar y x para para atacar bueno yo estoy más acostumbrado que me dan en la equis no en el caso de el play que sea el salto con la equis pero bueno tenemos doble salto y darle y un down bueno si hay un down dale abajo y hasta allá bajaríamos una plataforma simplemente abajo no hace falta apretar el salto y podemos realizar los siguientes ataques que es el ataque de cuerpo a cuerpo que es con la equis cuadrado este rango y súper aquí aunque es este vale y como veis me gasta el cuadrado arriba a la izquierda veis que tengo mi vida y parece que para dos llaves de plata y de oro y luego con el cuadrado gasto ese que tiene 9 que es como una bola en llamas y con el triángulo gastaría el azul que es el súper aquí que es el azul vale lo que vamos allá y en los cofres tú puedes encontrar munición de para combate de largo alcance y supercargas pero primero necesitas encontrar la llave vamos conociendo esta esto es colección recolectable no monedas y gemas o lo que sea eso mejor de por aquí y ahora abriríamos esto y entiendo que aunque se me recarga el en el cuadrado los botiquinos recuperan la vida vale y ok esto aquí a toda leche lo que vamos pegando bastante sencillo pero con el daño que iba haciendo pues al ser de tutorial imagino siguiente y aquí ya empezaría lo que es interesante que es los niveles vamos a ver vamos a ver ahí está el gato que quiere entrar vamos a ver qué tal está esto a ver una caja que podemos empujar que no se empujar aquí ok bueno de momento muy muy sencillito no veo esto me recuperaría vida pero como estoy entero pues parece que no tenemos un cofre vamos a poner esa llave vamos a poner esa llave y los abre con solo los cofres y ya está ¿no? bueno bastante sencillo bueno el juego lo que estoy viendo ahora mismo ahí tenemos una ya la vamos a cogerla hay algo por aquí sí pero me he dejado algo ahí atrás no sé si podía ir si por ahí arriba no, por aquí arriba no hay nada pues ya veis un plataforma demasiado sencillo ¿no? yo creo que he enfocado más a niños ¿no? es muy muy básico tampoco aporta mucho aliciente abrimos esto no sé por qué ok esto me cubriría y ahora con la caja esa podré llegar aquí o puedo llegar si puedo llegar saltando necesito otro tipo de llave luego es eso pegas a los enemigos y no no hay sensación de impacto ¿no? aquí en teoría en teoría tendría que hacer mejor acercarme esto pero con el doble salto ya llego así que no sé y como los cofres son para munición pues bueno para trofeo y eso sí porque va saltando algún trofeo por abrir cofres y tal pero tampoco es que por lo menos en los primeros niveles no es que aporte mucho vale esto parece que no mata de una hace menos daño que el golpe cuerpo a cuerpo y ya estáis viendo ¿no? bastante bastante soso el juego bastante bastante soso quizá es eso porque está más enfocado ¿no? a niños vamos allá no sé si habrá algo aquí ahí arriba debería haber mirad qué error lo habéis visto ¿no? el juego tiene tiene esos errores que no está muy pulido en ese sentido ¿no? además tampoco puedo pegar en el aire ¿veis? no puedo golpear ni hacer un especial ni nada en el aire solo puedo pegar así y a veces me da la sensación de que bueno no 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 está todo lo pulido que tendría que estar ¿no? ahí por ejemplo no estaba dando al bicho las cajas de colisiones no son muy allá hay veces que me ha dado la sensación como que le doy a más rango en otra estaba ahí totalmente a rango mirad habéis visto ¿no? o sea en una estaba ahí totalmente a su rango y no le daba aquí no estaba a rango he pegado con la intención de de pegar antes y a ver si puedo volver a hacerlo lo habéis visto ¿no? no sé es un poco raro ¿no? es un poco un poco meh no sé ya os digo no además el juego se ve soso no se ve que los niveles sean muy divertidos que te aporten ahí ¿no? no me estamos venciendo nada es un título que realmente pues incluso aunque está barato porque es un juego de estos baratitos y tal no creo que sea recomendable este título la verdad no es un juego recomendable si no es para niños que a lo mejor les pueda resultar más sencillito y tal olvidaros olvidaros de él completamente por mucho que os guste los juegos de plataformas no aporta nada hay muchas mejores opciones en el género además le da una inmunidad al bicho cuando le meto ese golpe que luego claro no le puedo meter más otro tan de seguido tengo como que esperar me he dejado un cofre que está ahí atrás está tengo la llave pero no no he abierto el cofre y creo que está me voy a pillar esto creo que estaba más atrás creo que estaba aquí atrás y todo ahí está que es tontería porque esto es para recargar la munición y ya una vez tener completa nivel yo os digo no no tiene aliciente ninguno ¿no? salvo tema trofeos trofeos logros eso sí pues ir abriendo los cofres y consiguiendo los trofeillos los logros y poco más luego estéticamente tampoco es muy destacable y y las mecánicas es que es eso son muy 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 básicas pero bueno que sean básicas no tiene por qué ser malo de por sí el problema es que el juego es soso el juego es es sosete no no te está aportando mucho entonces no no se hace divertido ¿no? alguien más experimentado como ya digo creo que es un juego que como ya he dicho varias veces está más enfocado a chavalillos gente a niños más jóvenes y que no le resulte algo complicado ¿no? en ese sentido esto por ejemplo ahora le da la inmunidad yo quedaría ahí expuesto a que me dé el golpe y en fin tampoco sé que aliciente va a aportar los otros personajes pero bueno viendo ya el diseño de niveles tampoco esperas mucho más ¿no? que pueda ofrecer el mago o el otro y bueno estéticamente pues ya lo veis ¿no? personajes así cabezones y tal todo muy colorido bueno estéticamente la verdad que los diseños tampoco es que sean mucho de mi agrado no se ve muy mira que el rollo pixelar y todo eso siempre me ha gustado y tal pero bueno este juego tampoco es es que la estética esté muy bien ¿no? entonces bueno no me aporta la verdad que no me no me está convencido de mucho aquí tenemos otro jefe mira esa inmunidad pero que solo pasa cuando ahí a ver es que da la sensación de que a veces se vuelve inmune y otras no no sé es como que como que tiene cosas mal hechas ¿no? hay veces que que le estás pegando así se vuelve inmune y otras no con el con este es asegurado que le da esa inmunidad al enemigo pero con este a veces sí a veces no ¿no? o lo hacía el jefe porque sí es un poco raro tiene el juego tiene deficiencias hay cosas que no están bien pulidas o algo y los más dados a este tipo de juegos y tal pues lo vais a notar ¿no? bueno yo creo que vamos a ir al menú y concluir ya esto ¿no? no creo que haga falta ver mucho más yo creo que con esto ya todos nos hacemos una idea de lo que es este gel breaches es un plataforma muy sencillo mecánicas muy sencillas típico salto entre plataformas botón básico de ataque más alguno especial y encima bastante limitado sin poder pegar en el aire y con un diseño de niveles bastante sencillo y poco inspirado es un juego bastante soso de por sí un juego poco recomendable incluso incluso a su bajo precio que está el juego porque son 5 euros lo que cuesta creo pero no merece la pena es un juego enfocado más a un público infantil con ese diseño de personajes así cabezones ¿no? chivis se decía en su época no sé si actualmente se dice rollo chivis o algo así bueno cabezones y tal un poco deformes ¿no? deformes y muy colorido y bueno los bichos ya veis ¿no? el lagartillo es ahí pues más más llamativo ¿no? hacia hacia los pequeños ¿no? además que no ofrecen mucha dificultad ya ya lo habéis visto no sé si mejorará la cosa en los niveles más avanzados tiene un total de 50 niveles pero no creo que vaya a mejorar mucho la cosa sinceramente viendo como ha avanzado ¿no? lo poco que hemos jugado tampoco se ha visto hay mucha mucha chicha mucha carnaza y bueno poco más ya nos hemos hecho una idea ya sabemos que es este Hellbreakers es un juego pues bueno que ha sido una pena porque no sé tanto ista asia soft es curioso porque es un juego que he visto que salían conjuntamente ista asia soft y ratalaika games ¿no? y la verdad que me gustan bastante los juegos de ista asia soft y de ratalaika games tienen juegos muy divertidos pero esta vez creo que no les ha salido no les ha salido muy bien la cosa y se queda en un juego pues eso más enfocado a un público infantil y también más enfocado yo creo a lo que es un platino fácil ¿vale? y poco más poco más no aporta nada es un juego pues que como mucho ya os digo gente lo pueda platinear conseguirlo los que sean muy de platinos pues oye comprarlo muy de oferta o algo sacarse el platino en 15-20 minutos que es lo que veo que va a tardar esto y y ya está y ya está no es un juego que que lo que realmente nos importa ¿no? a los que a los que jugamos juegos aporten cosas no no es un buen juego de plataformas no no me ha gustado sinceramente Hellbratchers y poco más nos vemos en el próximo capítulo de primer contacto un fuerte abrazo y hasta la próxima que se va que se va a dar